Estará en el Centro Comercial Centro Chía, en las afueras de ese municipio. Café Retratos es una de las empresas vinculadas al programa Propiedad Industrial para Emprendedores, iniciativa que orienta a los creativos colombianos para proteger sus productos a través de la propiedad industrial. En la finca cafetera de sus padres en el Valle de Tensa, en Boyacá, inició el sueño de estas dos hermanas emprendedoras, Café Retratos, una empresa que ofrece grano tipo exportación. Decidimos empezar este proyecto motivadas por el deseo de generar empresa, generar empleo en nuestro país. Café Retratos es una marca que no solamente ofrece un producto de calidad tipo exportación, sino que también nosotras a través de nuestro producto, a través de nuestro empaque, queremos contar historias. Con diferentes retratos en las envolturas del producto que cuenta con sello de denominación de origen de Café de Colombia, las hermanas Buitrago exaltan el arduo trabajo de los caficultores colombianos. Vamos a tener retratos reales de los caficultores, sus historias de vida, de su cotidianidad en sus fincas cafeteras. Contactamos con la Federación de Cafeteros, ellos nos dieron unos lineamientos como para tener el aval de la Federación a través de los sellos de denominación de origen. Milena y Maritza formaron parte del programa de propiedad industrial para emprendedores de la Superintendencia de Industria y Comercio. La iniciativa ayuda a los emprendedores a identificar dentro de sus productos o servicios, cuáles de estos podrían ser protegidos a través del registro de marcas, registros de diseños industriales o patentes, de manera que puedan tener una ventaja competitiva en el mercado. El propósito es que los emprendedores conozcan la importancia de la propiedad industrial, conozcan la importancia de proteger sus desarrollos, sean de sus productos o servicios, identifiquen cómo pueden aprovechar todo el sistema de propiedad industrial, que identifiquen si sus productos que quieren introducir al mercado tengan un carácter diferenciador. Con el programa de propiedad industrial para emprendedores de la Superintendencia, los empresarios del país podrán identificar sus activos intangibles a través del registro de marca. En cuanto tú registras la marca, se te vuelve el activo intangible más importante de tu empresa. Adicionalmente, el hecho de registrar la marca te abre puertas, te genera un reconocimiento en el mercado. Con el apoyo de diferentes programas de emprendimiento, tanto de cámaras de comercio como de universidades del país, la Superintendencia de Industria y Comercio ha llevado a cabo el programa de propiedad industrial para emprendedores en diferentes ciudades, beneficiando a más de 200 emprendedores en Colombia. Nos invitamos a unirse a nuestra conversación en redes sociales con el numeral SICTV. En Twitter somos arroba SICSuper. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás viendo SICTV.